Estaban comenzando ya en estos próximos días, la gente de varios comienza la ornamentación, tanto del mercado como la preparación de los productos que van a poner a disposición del público para la ornamentación de la misa familiar, de las casas y demás. En la parte de panificados ya tenemos algo, ya empieza a ingresar algo de productos, como ser budines, pan dulces, roscas navideñas. Los pan dulces, por ejemplo, tenemos a partir de 230 pesos el kilo, con panzas, con frutas, depende del gusto del consumidor, y en budines a partir de los 50 pesos por unidades. De a poquito van incorporando en esta semana todo lo que es productos navideños. En la parte de varios, en la parte del almacén, están promocionando unas bolsas navideñas, dos tipos de bolsas, que depende de la cantidad de productos que tienen incorporados en la bolsa, va desde 350 pesos en adelante. Eso incluye los panificados, incluye bebidas. Empezaron a incorporarse de a poco las frutas de estación. En este momento tenemos naranjas, naranjas a muy buen precio, tenemos cuatro docenas por 100 pesos, y los cajones a partir de 250 pesos. Tenemos manzanas y peras, a 60 pesos el kilo, sandía, ya ingresó ananas también, bananas, siluelas de durazno, frutillas, kiwi, y todas esas frutas van incorporándose ya, porque bueno, entraron en estación.